muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a star wars jedi survivor y voy a decir que fue en orden gente pero un sondido que esto creo que está un poco girado aún se me caerá y la lia de nata quieta para no te muevas vale estamos terminando ya bueno este va a ser el último vídeo último vídeo último directo todo lo que termina lo que hagamos aquí es el final de este survivor pero ya hemos ya 80 horas 6 de pronto le he dado hasta fuera de cámara y todo o sea que ya fuera liquidado vamos a alquilar el juego sí porque ya lo que quede me lo voy a hacer tranquilamente casita yo ya está sí porque es ya es muy pesado gente es que han metido tantas cosas que se hace un poco pesado estaba yo aquí lo de la antena porque estaba haciendo poco a poco el cien por cien y mira todo lo que queda aún por aquí aquí en medio hay un montón de cosillas pero tampoco es tanto si te pone a hacer no es tanto son paseitos vamos a ir directamente a porque vale la caza recompensas que ya sabéis que pues al derrotar a todas las cazas recompensas que nos habían mandado pues resulta que no está y nos da su ubicación tendré seguramente no tengo que enfrentar a ella aunque no sé si será lucha a muerte o no porque supuestamente nuestra colega pero bueno no sé no sé cómo ha quedado la cosa tenemos que ir dónde tenemos que ir dónde está no está no se ha guardado bueno ahora la buscamos un segundito estaba por aquí yo haciendo unas cositas me quedan solo tres cosas de aquí vamos a hacerla y nos vamos a buscarla vamos por aquí me tengo a abordar de ponerlo en máxima dificultad para el enfrentamiento el último que es enfrentamiento hay que disfrutarlo me gusta poner la espada láser normal a probarlo un ratito y tal vale eso está aquí a la izquierda y esto aquí a la derecha y luego este por aquí por este pasillo vale hola amigos qué tal cómo estamos no hombre no ah que tengo la otra espada tío ya decía yo me siento débil me siento débil me siento débil me siento débil ostia vale lo estoy viendo desde aquí el tesoro pero no quiero despertar aquí a goliar o lo despertamos o qué ahí va corre 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 lo cogido lo cogí no sí vale va y el otro se supone que está por aquí no hay que localizarlo está por allá en medio tío lo veo está en el árbol ah hijo de puta no me ha dejado no llego pero que no me ha dejado tirarme vale ahí 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 sí que llego no va rápido rápido hijo de puta hijo de puta le falta un pelo un calvo mío eh supone que ahí no hay ahí 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 te he visto fino aquí está el truco del amendruco hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta cabrón a ver joder joder le falta nada tío venga ya tío no en serio ahora tío te has hecho menos mal que me quita lo de la caída la has muerto por caída no de todas estas mierdas no te quitan vida vamos a ver se tiene que poder gente vale se puede entrar por el otro lado va voy a ir por la orellita venga ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿si no hay nada? esto es todo aquí si no hay nada ahí coño cojones dapias míralo, 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 míralo pero ¿qué dices? ¿qué dices? aquí no hay nada ¿no ves que no hay nada? ahí te he visto fino ¿dónde está? vale, vale, vale ahora sí lo voy a saltar ahí encima, vale hijo de puta vale listo madre mía me ha costado coger eso madre mía se supone que el camino de la izquierda para allá ¿no? esto lo voy a girar yo vale, pero esto es para el tesoro hay un caminito pero por arriba para pasar hasta ahí es que no lo veo ese camino ahí vale ¿dónde está el camino ese? por arriba qué puta idea tío bueno gente, voy a ir en un momento a la C porque me ha entrado una pretona así tal cual pausa vale, seguimos grabando ocho minutos cuarenta y siete segundos let's go vamos a ver cómo cojo yo la mierda esta ¿cómo cojo esto tío? ah, con el pájaro con el pájaro ah, pero el pájaro que hay ahí detrás allá arriba ¿o qué? hay un pájaro allá arriba creo ¿no? ¿dónde estaba el pájaro todo? está por allá arriba ¿verdad? no hay otra forma de llegar no hay otra forma de llegar había un pájaro por aquí arriba del todo ¿no? puede ser allí, el pájaro está aquí vale cómo llegaba allá el pájaro este tío pero aquí voy a llegar yo con este pájaro pero aquí voy a llegar yo con este pájaro pero aquí voy a llegar yo con este pájaro ¿seguro? no lo veo yo esto ni de coña ¿no? ah, ni de coña ¿qué dices? esto es para llegar aquí vale, pero aquí puedo llegar desde el otro lado ¿no? ¿o qué? sí ¿esta cuál es? nada, voy a viajar y esto no me complico la vida viajo rápido sin complicaciones esto tengo que mirar lo que me interesa sí, en el OBS, en el OBS sí, sí, eso está en el OBS en el OBS cuando... porque como sabes que he streameo con los dos PCs he streameo con el segundo ¿vale? por NDI ¿vale? por el formato NDI ese si algún día lo haces te enseñaré cómo se hace porque... bueno, no es muy complicado pero... hay que separar bien... yo lo tengo bien separado por las... por pistas de audio ¿vale? para crear... en el otro ordenador una pista para cada cosa ¿vale? una para las alertas una... para el escritorio otra para el micro etcétera para que no vaya todo por una porque si va todo por una... eh... me... a veces que me crea... me creaba desfase luego a mí en el micro no sé por qué pero bueno, se puede hacer directamente solo una pista y punto para que coja todo el audio del... del PC que está jugando y ya está ¿qué pasa BD? ¿le quieres cambiar? la... la chatarra te voy a poner... te voy a poner... te voy a poner... geonosiano te voy a poner ¡ay! te lo he puesto geonosiano... agarrar con la mano vamos a cambiar un poquito el color porque llevas el color ese ya mucho tiempo metal único... plástico ¿qué hacemos de plástico tío? el plástico parece es un... un Xiaomi de estos baratos a ver... bueno, metálico tío metal único aleación imperial aleación cefo oh, qué bonito este... acero vescar rayitas tristino pulido, bien pulido bien pulido a ver... aleación imperial detalles aleación de plata ahí está... maquillado tienes a ver a los brasileiros sí... jajaja... ah, me di cuenta de esto porque te vi a ti que tenías el set este de Jedi no sé... bueno, supongo que sí lo sabes porque te vi que lo tenías cambiado mola... mola porque como... puedes cambiar el color del Jedi y el color del Jedi cambia también los... las marquitas que llevas en el... ¿ves? aquí este lleva una marca aquí en el hombro espera... este que llevo puesto yo lleva como marquitas por todo este lleva así más grandes está allá abajo está guapo eso mola esta es la de Jedi está guapa vale, voy a viajar tengo que aclarar la mente tengo que ir... aquí ah, esto es el lío de Fangorrinos es verdad, esto estaba en otra zona más distinta está para la izquierda por ahí ¿dónde está esto tío? ajá voy a encontrar el mapa del tesoro que me faltaba para que me salgan también las esencias y todo eso y es con las cámaras Jedi tienes que completar las siete cámaras Jedi y cuando completas las siete cámaras Jedi tienes que ir al... al centro de... al centro de orientación de las antenas que hay ahí como... justo en el punto de guardado hay como siete terminales a la izquierda y un terminal para BD para activarlo pero solo se activa solo deja activarlo cuando tienes las siete cámaras Jedi hechas y eso te da pues en el mapa las... lo que son ya las esencias se verían las esencias que son pues... el logotipo el icono sería... no lo sé, no está no tengo ninguno... esto 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 son las mejoras esto es... esto es... 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 esto es... lo que yo venía a buscar es para un rastreo de BD aquí está buen trabajo Indómito estos escudos reforzados dispensados a las fuerzas antidisturbios imperiales están diseñados para soportar asaltos muy destructivos e incluso resistir los ataques con espada a láser sin embargo la armadura estándar de los soldados que portaban este escudo no ofrecía tales beneficios adicionales pues ya estaría coño... ¿dónde está lo de guarda? niño de fangorrinos a ver... podría hacerme lo que me quede aquí en este lado ya que estoy ya que estamos 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 hay que rodear todo os dejo aquí con tu colega si claro mucho miedo tengo yo tapullo he venido por una plantita aquí está cuando quiera le das a la planta gracias muchas gracias amigo ya se los ha merendado que guapa esta parte me encanta y esta parte está súper bien optimizada y es súper bonito con todo el verde que hay de plantas y de hierbas y de todo y esta parte está increíblemente bien optimizada y otras... no sé tío es raro ¿no? vale están en este rellano de aquí ¿puedo pasar por aquí? creo que no ¿verdad? a ver ¿dónde estoy? ah vale puedo dejarme caer está allá abajo o bueno puedo ir por este... que sé tío tírate ya te vas por culo es aquí ¿no? casi sí se perebe ahí grande ¿qué pasa? muy buenas el tema artístico es muy bueno tiene pena los rendimientos sí tío Yo creo que no lo van a dejar No lo van a dejar bien del todo El primero no lo dejaron bien del todo El primero está jugándolo yo Y va como el culo O sea, a ver Iba a una tasa de FPS muy grande Muy alta Pero tenía un stuttering En algunas zonas Muy mal Hombre, claro, me darán más parches Sí, tienen uno preparado Tienen uno preparado todavía Que lo ponía Ese es para arreglar el tema exclusivo De que rinda bien La GPU y la CPU O sea, que le dé más Porque lo que le pasa a este juego Es que en tema de rendimiento Esto no lo puedo enseñar No lo debo enseñar Arriba Mira, ahora la han arreglado un poco La GPU va bien ¿Veis? 96% Vale Eso está bien La VRAM Sigue siendo Yendo muy disparada Está consumiendo casi 11 gigas De VRAM, eh Está hablando de VRAM, eh Y 14,7 de RAM O sea, una puta barbarie A mi 440, eh Hay que decir Pero es mucho, tío Y la CPU Está ahora mismo Pues tomándose un café Vale Asentamiento antiguo ¿Por aquí? No Ah, tenemos que bordear por el otro lado, ¿no? Vaya puto, ojalá No sé por qué he hecho esto No tendría que haber hecho esto Mierda ¿Dónde voy, hostias? ¿Para qué hago esto? Quita, hostias Salta Suscídate Ole Si, tira mucho de procesa No, al revés A ver Al revés O sea Lo que le pasaba al juego al principio Es que la GPU Iba Súper Súper Tranquila Como diciendo tú Hostias Pues si puedo tirar más ¿Por qué la GPU no tira más? O sea La gráfica estaba Relajada Estaba tomándose un cafetito A ver Chicos Llamar a la cosa esta La montura Por favor Ah, que no puedes subir ¿Puedes subir? Va Y la CPU Pues está Ahí podéis ver Está al 5% Gente Normalmente No sé En los juegos La verdad es que la mía es muy tocha Mi CPU es bastante tocha Entonces casi siempre va a relajar Pero En muchos juegos Sabéis que tira de CPU ¿Vale? Para compensar un poquito El cuello de botella ¿Vale? Para aliviar un poco la gráfica Por así decirlo Vale No soy de cojones Está eso Me la acabo de pasar Esta Vale Seguro que estas se sienten en casa En nuestro jardín Ahora quiero ir a guardar ¿Lo tengo ahora aquí? Estos imperiales de mierda Ah Ya, voy a sol Te suelte Toma Ile para arriba No quiere ir para arriba Pues para abajo Ey Pollito Vamos Neco Oye Por cierto Samu Aquí no sale No pasa eso ¿No? Lo del parche ¿No? ¿O sí que lo hace? ¿Tú lo ves? No, no Solo lo hace en PS5 Se ve bien, ¿no? A la ducha Y luego me pido A celebrar mi cumple Con la parenta Ah, sí Eso es grande Grande Cumpliste años ¿Qué día fue? De esta semana Pero no me acuerdo ¿Qué día fue? Feliz cumpleaños Otra vez Que los 41 No se cumple Todos los días Vale, otra zona Que hemos limpiado Hostia, mira Se ha quedado esta parte Limpia Como una patena ¿Eh? ¡Guau! Ah, no Era porque lo tenía así Gente ¡Ja, ja, ja! Qué gracioso Vale ¿Dónde está? No está la misión Gente, me ha desaparecido ¿Por qué? Voy a Pailu Otra vez Vale Vale Se me ha quitado el rumor No entiendo Se me quitó el rumor Güey Ah, voy a quitar esto Lo que esto se ve luego de la grabación Y todo ¿Qué pasa, tronco? Pues aquí va a llover No puedo creer que el imperio haya guiado uno hasta aquí Pues sí Muy pronto podrás contar los planetas libres del imperio con una mano Aguanta, Monk Chris y yo estamos trabajando en algo que puede interesarte Dijo algo sobre una oportunidad para una franquicia En otro momento Ah, vale Hola ¿Qué tal? Yo solo estaba revisando los registros recientes de la academia En los últimos meses Los directores han despedido a una decena más de mis colegas Mis amigos Supongo que el imperio también se deshice de ellos ¿Cómo puede seguir pasando todo esto? En Coruscant me encontré información imperial Tras años de lucha El imperio sigue aplastando a los dos Pero de eso no se ve llenada La información es su arma ¿Sabes qué? Voy a intentar ponerme en contacto con los otros que es Coruscant Hay detalle No sé Algo que podamos Buena idea Probablemente no estés tan sola como piensas Oye, Cal Dime Algo que no cuesta tan solo como piensas No te preocupes Bebe Hoy hay poco público No dudo que vayan a volver Si el sonido es bueno Vendrá Siempre lo hacen Solo necesitan algo de tiempo para encontrar el camino Eso es todo No nos haré Hablamos más tarde, Cal ¿Vale? Vale, ahora en el menú Encontré esto Que no sabía que estaba Por cierto, lo voy a poner ya Máxima dificultad para pelearme a esta Aquí Esto lo he activado Porque como estoy en el modo exploración Me la suda ya Ayuda a la navegación Esto lo puse, lo quité Pero es que esto no Esto es esto para los binoculares Gente ¿Dónde está? Hostia Habilita o deshabilidad La activación automática del modo de cámara lenta Cuando Cal entra en combate Modo lento Tutoriales Aragnofobia Modifica una criatura para que recuerde menos a un arácnido Hostia, que guapo esto, ¿no? Desmerudamiento de humanos Vale Vale, pero ahí ¿Dónde estaba, tío? ¿Estaba en sonidos? No está Joder Accesibilidad creo que es Puede ser Esto es activar daño por caída No sé por qué está esto en accesibilidad Pero bueno Si estoy en accesibilidad ¿Por qué me vende aquí, tío? ¿Dónde coja me ha metido? Bueno, a ver Estaba He tocado algo que es para pasar los Los diálogos Que me lo preguntasteis Si se podían pasar los diálogos Y yo dije no Te los tienes que tragar entero Si quieres la conversación Aunque la tengas que repetir Vale, pero Hay una Hay algo por ahí ¿Dónde está? Exploración 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 Pues yo no lo veo, tío Hostia, ¿dónde está lo de los diálogos, tío? ¿Que lo puse yo ayer? Tío, bueno Hay una opción No sé dónde está Pero está Ahora ya puedo pasar los Mirad ¿Veis? Puedo pasar los Los diálogos si quiero Hay algo en contraste Y ha vuelto a perder No lo encuentro, tío Vale Esto no se me grabó ¿Por qué no se ha grabado? No se grabó esto Porque no se ha grabado, tío No se ha grabado, tío No se ha grabado, tío Cogí esto y todo Esto A veces que el juego Ya que lleve cuidado, ¿eh? De grabar y todo No se ha grabado, tío No se ha grabado, tío ¿Qué? ¿No me habrás estado Ocultando algo? Depende ¿De qué? He oído que hay un montón De carapelitos De la Alta República No tienes ni idea De la pasta Que pagaría Mucha gente De la hélite Por toda esa oportunidad El terreno es bastante abrupto Ya No ame el bajo Claro No te fías de lo que vaya a hacer conmigo No seas ingenuo, amigo No hace ningún bien Que se lo quede un historiador Lo que hay que hacer Es seguir los créditos ¿Cómo te va? ¿Alguna vez piensas en viajar a otros planetas, tío? Puede Pero mantendría aquí mi base, claro Me imagino Conseguiendo múltiples tasas de lujo Por toda la galaxia A medida que mi cama y mi fortuna crecen He oído que los lagos de Nabu Están preciosos en esta época de la También llego Tienen mil lunas ¡Mil! ¡Eso es una barbaridad! Ahora mismo tengo mucho lío Quizás más tarde ¿Has oído que hay un goroco merodeando por la garganta, Draga? Lo vi yo mismo Un nam Me recuerda a una criatura Es que todo esto ya lo he visto, tío Lo voy a pasar ¿A dónde vas? Todavía no estoy segura Es solo que me siento inquieta Es hora de seguir Cuídate, Mosi Eres un grandísimo cazador, Khan Espero volver a verte Luego, BD Gris Una cosa Cuando mi antigua tripulación estuvo trabajando desde la Mantis Hicimos unos cambios Te refieres a cómo el lado izquierdo del sofá de la cabina Ha perdido toda la consistencia Si, lo he notado Vale, porque se me oye He cambiado una cosa del audio Y ahora lo escucho un poco raro O sea, lo escucho más fuerte, pero raro Vamos a cambiarlo otra vez Te toca la ecualización Esa de sonoridad Venga ya El cojín se hunde hasta el fondo Y se queda ahí Como un... Vosotros no sé si lo notáis Eso es por Liz A lo mejor solo lo noto yo aquí en los cascos Se ponía a dar brincos en el sofá como loca Para mentalizarse Ahora cuando me siento en ese cojín destantanado Ahora se oye menos Oigo menos lo que es la música Oigo más de fondo Hombre, la verdad que Se oye en malas conversaciones que el audio Pero a mí me gusta más de la otra forma, la verdad Se oían bien todos los efectos sonoros de alrededor Sinceramente Vale, voy a dejarme acostumbrado Lo que pasa es que soy un poco raro Vale, ya tenemos lo de Cage Una forma de entrar al jardincito más rápido Vale, estos son los nuevos Las cosas nuevas que habíamos plantado Al jardín le vendrían bien las nuevas semillas que encontré Pues las va a plantar tu puñetera madre Jardín ya está todo plantado Mira, nos faltan siete colores, tío Hostia, que la doctora Tu toma con todas las semillas, tío Te lo juro Ah, lo tonto, lo tonto Claro, porque todo lo que queda es tan cobo Y como estoy haciendo todo cobo Hola Hola Cata ¿Qué pasa, Cata? Guapa Hostia, terrible Concéntrate Antes la voz he escuchado como con eco Ah, esto sí que lo notáis Sí que lo notáis Es que sí Noto yo la voz No que se repite Pero sí que es verdad que la noto Que se oye como con eco Como si estuvieses encerrado siempre en algo metálico o algo así Vale, vale Entonces sí que lo notáis Las mejoras de audio que les pongo yo A través de Windows Eso sí que lo notáis Pues no lo sabía Digo, a lo mejor vosotros no lo notáis Vale Pero entonces se tendría que oír la música En una lado Como si fuese enlatado Claro Eso es Eso es De la manera A ver Vale Entonces voy a quitar este Y voy a poner solo El aumento de graves Para que se oigan un poquito más los graves Y ya está Volvamos a ello Ahora lo escucho muy flojo Me estoy rayando Me estoy rayando Lo que he hecho Lo que he hecho Vale Vamos a bajarnos ya de tontería Venga Aquí es Vamos a viajar aquí mismo Asentamiento devastado Por cierto Esta semana El lunes Pasa mañana Hay una beta gratuita En Steam Del Legends of Fear El nuevo Habrá que jugarlo Que sale el mes que viene El juego, creo ¿Dónde está esta tía? Ah, está detrás de nosotros Vale Aquí abajo Hay una plantica No, hombre No La madre Me mato Hola No, no, no Vuelvo ya Pajaroto Pajaroto Ah, tengo que ir desde arriba Vale A ver cómo está el nuevo Se supone que es la culminación De la saga O eso dice Tengo que ir allá abajo Aquí, gente Creo que es aquí Ahí está Gracias por llevarnos Aquí es donde la conocimos a ella Bueno, a ver qué nos cuesta Humor completado Es que la conocimos aquí Bueno, no La conocí en la taberna Pero nos mandó Lo de las cazas recompensas Aquí Ya que lo dices Es un buen truco Pero un poco mal de puntería No ¿Qué va? ¿Qué haces, Cage? ¿Cuánto te ha ofrecido Shork? No, lo suficiente Pero al ir eliminando cazas recompensas Ha aumentado tu valor La puta, no Así que vales la pena Así que nos encontraron por ti Por fin lo entiendes, compañero Yo también soy famosa Por cazar recompensas De cuando en cuando Aún así Había un buen montón De rivales que superar Creo que eres auténtico, Jedi ¿Quieres saber cuánto exactamente? Ah, guau el personaje este, Cage No, no es tarde para dejar esto atrás, Cage Cage Ni lo sueñes Una tiene sus deudas Y yo llevo muchísimo tiempo Esperando a cobrar, Cage Mucho tiempo Pero sobre todo No soporto esta Maldita paz y tranquilidad Vale Hostia Los héroes no deberían jugar Con este llegaré O no O no perder tiempo Así que llego No llego, tío Hijo de puta, tío Ah, qué asco Me voy a tener que hacer Todo el volpio este Para tirarme, tío Me queda asco, tío Joder Ah, no quiero Me niego Me niego Puta Bueno Pida, pida la corriente esta Ah, espérate Si pillo la corriente esta A lo mejor Ahí está Si pillamos esta corriente Llegamos de sobra Hostia, hostia, hostia Estás de quieta, ¿no? Un ratito Loca, ¿eh? ¿Qué te pasa, hija? Me cago en pies, tío No me deja tocarla, ¿eh? Chica Ya, ¿no? Puedes con la pistolera Madre mía No, vamos a jugar como ella Vamos a jugar Vamos a jugar como ella Venga, va Madre mía O sea, es que no me deja Hacer nada Ni la ha tocado, tío Hostia, se me han olvidado Los puntos de habilidad y todo, tío Madre mía Eh, bueno, da igual Tendríamos poco Voy a prepararme lo del blaster Vamos a parar Sí Ventajas Ah, claro, es que tengo puesto lo de sabiduría Usted cago en cuanto Si te mata ya pierdo la experiencia Se me ha olvidado esto, gente Bueno Pues la hemos quedado abajo No sé cuántos puntitos tendría Pero tendríamos poco A ver Los blaster Resistencia No, ¿es este? No Estos dos Ambidiestro Y puntería Podemos irnos Ya que es tan difícil Coño Podrían haber puesto Pegadito, pegadito A la cosa esta, tío Eh, que no ha pillado No ha pillado rollo, gente Mierda No está aquí arriba mejor De aquí arriba De aquí Eh, partaco Ven aquí conmigo Coño Tiene que estar pegadito A mí Hija puta Alguien está herido He visto cosas peores Qué fácil Estimulante Aquí Te he dado Otra vez Ahora Ahora Me ve Au Está de puta No, tío No está mal ¿Cómo ha soltado la bomba tan rápido, tío? ¿Habéis visto cómo ha soltado la bomba? Qué rápido la ha soltado, ¿no? Wow, tío Me has tuneado Y luego me ha disparado, tío Es una cerda Eres una cerda Carosa Hostias Mejor desde aquí A ver si le puedo quitar algo de vida, tío A ver Pues va a ser que sí ¿Sí? ¿Tú crees? Muy bien Ah, sin los cojones Mira, mira, mira Mira lo que he fallado Mira lo que he fallado ¿Tú crees? Mierda He tratado el menú Hija de puta que es Hija de puta que es No te lo puedo creer No te lo puedo puto creer Estaba muerta ya, tío ¿En serio, tío? Estaba muerta, tío Estaba ya muerta, tío Estaba muerta, tío Hija de puta que es ¿Cómo ha empezado a tirarme mierdas? En un momentito Un momentito Zorra Ya, con todo lo bien que me caías Ahora me voy a caer gorda Zorra del capullo Bueno, le quitamos algo de vida, ¿no? Está bien Está bien Estimulante ¿Verdad? Toda la boca Muy lento Eh, tío Con las bombitas Es que te la deja en el bolsillo La cabrona Te hace así Toma, toma Vete el telón en el bolsillo Pa' ti Joder, macho Estoy intentando darle a la fuerza rápida Para quitarme la de en medio Pero es que no me da tiempo Vale, ya hemos pillado el truquillo Para venir aquí rápido Gracias por la ayuda La gota No, mierda No diría que ha consumido eso Vale, así por lo menos me arrimo A pegarle, tío No veo No veo No No, 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 no Míramelo BD es estimulante Te he dado No es nada Ayuda, BD Oh, te va a escoger Inténtalo de nuevo Vamos ¡Gásalo, loca! ¡Santresito! ¡Buenos días! Entonces morirás por esto Última oportunidad, Cage Vete Yo no juego así ¿Hola? ¿Este es el de la serie? Es que yo no he visto la serie Mucho mejor Gracias por contar, Andrés Todavía tengo otro dolor aquí Nos repartimos mitad y mitad Esto hay una serie, ¿no? No tienes ni idea De cuánto vale esta mujer Bueno Si lo miras así ¡Escuchadme! Hay dos tipos de personas en esta galaxia Los que tienen detonadores térmicos Y los que no Espero que saquéis vuestras conclusiones Se acabó el tiempo ¡Hala! Gracias, Andrés Es justo lo que voy a hacer Muy bien Ya nos veremos, Jedi Vale, pero este tiene una serie propia, ¿no? Porque está la de Mandalorian Y este de Boba Fett Me suena a lo de Boba Fett Es una serie, ¿no? También, ¿no? De ahí, ¿no? Ok Regreso de la jubilación Cage traiciona a Cal Y revela que alertó a los vásticos Sobre la presencia de Cal en Cobo Tras un duelo Cage es inmobilizada por Boba Fett Que ha rastreado a la alcance Recompensa por razones desconocidas No está mal esto Boba Fett Rastrea a Cage banda Hasta Cobo Pero deja a Cal en paz Que provoca una extraña inquietud Entre ellos cuando este se marche Vamos a hablar con esto No es el personaje principal de Mandalorian No, 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 ya Hay una coma Es, no Es el personaje principal de Mandalorian O no es el personaje principal de Mandalorian No Coma Es el personaje principal de Mandalorian Si quisiera matarte Habrías muerto hace rato Por si no te has dado cuenta Cal No es un gran admirador de los Jedi Eso es quedarse corto No me acuerdo, tío Y entonces ¿Por qué te asocias con uno? Teníamos un enemigo común, Cage Tú No te equivoques No somos aliados Conozco a los Jedi Sé de lo que sois capaces Y no me compadezco De lo que os pasó ¿Qué quieres? Tengo curiosidad por algo ¿Cómo os conocisteis? Una dama no cuenta esas cosas El círculo es pequeño Mucha gente elige la profesión de cazarrecompensas Pero poca sobrevive Y Cage siempre se libra Eso es verdad Pero darán una buena recompensa por su cabeza Cuando Sork descubra que estás involucrada en la caída de los vástagos de Haxion A saber cuánto pedirá por tu cabeza Escucha, boba Si es cosa de créditos Vamos a hablarlo Los bolsillos de mi cliente están más llenos que los tuyos, Escoria Querías jugar a este juego, Cage Pues esta es tu recompensa Asunto zanjado, Jedi Espero que no volvamos a vernos Mensaje recibido Alto y claro Déjame tranquilo, Jedi Quiero disfrutar de la vista antes de cobrar mi recompensa Como quieras Me está dando conversación Así que Mira, así hecho como si fuese a pegarle un puñetazo, gente Se está desperezando Que te meto Bloquete Vale, pues ya estaría Hostia, mira con este señor Aquí que tengo, por aquí Hola Tengo una esencia detrás de esto Aquí hay una puerta No, está Ah, no sé Sí, sí Hay una puta puerta aquí Vamos a abrir esa puerta, tío No me deja usar la fuerza Wow, ahora está la puerta aquí Oh, Dios Coño, déjame Pregunta de habilidad Va, pero esto es para pasar aquí E ir aquí No Yo lo que quiero es ir aquí, tío Y no sé Eh Vamos a coger esa esencia de aquí, tío Hay una puerta ¿Y esa puerta, tío? Mira, el plástico de Cage Banda ¡Olé! Gracias, Cage Ha costado lo suyo, pero Gracias Vale ¿Y cómo cojones, tío? Meto yo aquí La cosa está, tío Está aquí debajo ¿Cómo cojo yo la bola, tío? Ah, pero aquí cerca hay algo Oye, espérate, espérate, espérate Eso no lo he visto yo ¿Dónde? Arriba, ¿no? Espérate ¿Aquí arriba o aquí, tío? Me estás liando No, arriba, arriba ¿Dónde? Ah, aquí Ah, está aquí la cosa esta Vale Hay un tesoro aquí dentro Ah, claro Esto no lo hice Esto no lo hicimos, gente Dios No puedes quemarlo desde ahí ¿En serio? Ah, claro Entonces no lo hicimos esto Vamos a enseñarle esto a Z Quita, hostias ¡No me jodas! Tío, esto qué es, tío Esto es un chiste Un puto chiste ¿En serio? Vaya chiste Mal contado O sea Vale Es que he usado la fuerza Para lanzarlo Y cuando usas la fuerza Para lanzarlo Te tragan, tío Te hacen insta aquí ¿Sabes? Que cago en la madre Que lo pare ¿Dónde está, tío? ¿Aquí? Bueno Es que ahora sale este otra vez Ahora tengo que matarlos A todos otra vez Bueno Por cierto ¿Dónde está mi...? Mira, coño Necesito algo, cobrega ¿No quieres? ¿No te quieres? Venga 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 ¡Pero de puta! Desgraciados Gracias Pilla, coño Así se abre ¡Pero de puta! Voy a estar ya Aún me quedan dos cositas Ese aquí en medio En serio Venga Vamos a por ellas ¿Cuál es? Justo Enfrente de mí Ah Es aquel de allí ¿No? No Este Este grandote Que hay aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, tío No ha coge bien esto Ahora sí Ahora sí Ahora me voy entendiendo Vale, puta Vamos a llevarle Vamos a llevarle este disco De datos a Z Esto Y esto Semillas ¿Qué me dices? Ah, mira A este cofre lo pillé ¿Vamos al jardín? Vale Y ahora hay que volver Al gran patio En marcha Vale Aseguramiento devastado Completado 100% Drúa de carga Mira todas las esencias Que hay aquí, tío La lucrújula esta, tío Ah, claro Esta parte Es la que No podíamos hacer Las cosas Porque Fuimos a hacer Lo de Lo del cazarrecompensa Es el último La caníbal esa Yo la caníbal Y había sitios Que estaban bloqueados No entiendo por qué No sé si se habrá desbloqueado Espero que sí Porque si no Yo no puedo volver a hacerlo Es una putada Lo que no me acuerdo Era como se llegaba bien Creo que era esto A ver Voy a ver si está El bloqueo quitado Núcleo de la lucrújula Gente, no sé qué streamear Esta tarde No sé qué empezar por ahí No sé qué hacer Ya han abierto el paso Ya han abierto el paso Esta no la cogió al final Sí, sí Podía coger por aquí Eh, mierda No, por aquí no llegabas Te tenías que tirar desde arriba O yo qué sé Han quitado ya Los contenedores que habían aquí Habían puesto una especie De contenedores Para poder pasar Va, sigue estando ahí Vale Vale Sí, me han reventado Se estaba intentando Hacer lo de la destrucción Del aparato Pero me ha reventado Vale Bueno Empezamos bien Empezamos bien Y es como reventado Voy a cambiar la dificultad Yo para esto lo que queda Ya no quiero luchar A tope de puta paura Caballero Jedi Y ya está Lo que me queda es exploración Tengo un soporte para los pies Tengo un soporte para los pies Esto lo que me ha reventado Esto lo que pasa Que se vuelve a repetir No me grabo Ah, claro No me grabó No me grabó la partida Porque me tuve que suicidar ¿No os acordáis? Que me tuve que suicidar No sé si os acordáis Pero me tuve que suicidar Me tuve que suicidar Sí, porque Estaban puestos los barriles De los cojones Y no podía acceder A los Míralo Aquí estará todo Claro, todo esto Todo esto ya lo hice Pero No valió para nada Porque me tuve que suicidar Gente Ven Este Eh, fíjate en este Vale O top ya Vale Y ahora puedo pasar Por este lado Ah, espérate No Por aquí no puedo pasar Por aquí Por aquí Por aquí Hmm ¡Protéjeme! Ah, vale, estoy aquí Como llego... ...a la parte esta de aquí... Hay un gancho Espérate Hay un gancho, pero yo ahí no puedo llegar Es por aquí La plataforma... ...no la puedo llamar No, pero eso está arriba, tío Claro, tendré que coger el ascensor Es que la plataforma esta yo no sé por qué ¿Dónde está la plataforma, tío? No sé No sé No sé No sé Contacto visual confirmado Hay que resistir He sobrevivido a cosas peores Eso ha tenido que doler Joder Joder... Ya, tío Venga, va Es más duro que la mierda palomón La herida Creando un peligro Creo que no Alcanzalo Estoy regular, colega No sé Ya no me acuerdo como se ve Tío Es que para llegar aquí necesito llegar aquí, tío A la parte de arriba, justo arriba del todo No sé cómo hacerlo Ahí Engancho aquí Pero es que para eso tengo que subir aquí Pero es que la plataforma no está Esa plataforma pone que está aquí, pero no está Habrá que coger el ascensor este, o yo que sé Viajar y... Y bajar al ascensor, puede ser Creo que sí, creo que hay que hacerlo así Creo que se hace así Aquí habían puesto también otro... Un par de contenedores y no podíamos hacer Por eso tuve que salir de la partida y perderlo todo Aquí es donde peleamos contra la caníbal La caza de recompensas Vale, a ver Que por cierto, aquí hay dos esencias Vamos a hacerlas Vamos a hacerlas A la parte de arriba No, no No, no Toma Toma Tu sangre es mi libertad Sal corriendo antes de que no lamentes Es... Es un Jedi Estoy siguiendo la fiesta No dejéis que escape Ya, no veo nada Oye, ¿Dónde te has metido? Creo que no Ataco Estás acabado Aguando ¿Qué parece? Maldita sea No puedes huir de mí Se está arriba Hay que suelta Ah, mira esta Puntito de habilidad Nice Apa lagi Vale, pero como llegaba yo A aquella parte de ahí, tío No me acuerdo No me acuerdo como saltara ahí encima No 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 Uy Hay que llegar aquí arriba, tío De algún modo A esta estructura Aquí hay ganchete Madre mía Por si que me lo va a poner difícil el juego Necesito algo de ayuda ¿Veis por aquí? Ah, mira, aquí está abierto Ya puedo coger esto ¿Veis? Como era facilísimo hacer esto Coño Coño Un enemigo legendario por aquí Jotías, que copo Funcionalidad perdida Personal no autorizado avistado Bueno, que fácil que es hacer parry normal Míralo, tío Es exagerado, tío Le das un segundo antes y aciertas Míralo Hombre, acostumbré a hacer el parry en difícil ¿Sabes? El Masif El Masif ¿Este qué encojones es? El Masif es un droide guardaespaldas MagnaGuardia Modificado a un proyecto personal de Ravis Tras lograr reprogramar droides de combate en masa con éxito El Chendai Quería ver hasta dónde podría renovar la programación de un droide El resultado es el Masif Una despiadada máquina de matar hipermejorada Que luchará hasta que fracase el último de sus procesos Era legendario este, cabrón Vamos, otro puntaco, gente Nice Vale, ¿y ahora cómo voy al otro? ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Bajarás por esto! ¡Estás muy bien! ¡Buen intento! ¡Yo me estoy dando plástico! ¡Dejame resistirte! En la historia, ¿sabes? ¡Sobre los Jedi! Sobre cómo instauraban la paz a Olpides Vale, ¿cómo subía yo aquí, tío? ¡Exacto! Mejor aquí A ver cómo iba yo aquí A ver, cómo voy a saltar A saltar a la parte de encima, tío Mira, desde ahí te puedes tirar Ah, pero eso es lo mismo, tío Es que es lo mismo Joder, ¿y cómo cojo yo La esencia que queda allí, tío? Mal asunto Voy a ver una forma de subir allí, tío Voy a ver una forma de subir aquí ¿Era por aquí? Au Ah, pero aquí estoy en el sitio de antes, tío Joder, ¿y cómo llego ahí? Tengo que llegar a esa plataforma de ahí, gente Tenemos que llegar ahí Vamos a ver Tengo que llegar aquí Ahí Vale, aquí está hecho No hay vallas ni nada Pero supuestamente ahora tendremos que llegar aquí Si llego aquí, llego ahí Entonces ¿Cómo llegar aquí? Esa es la cuestión No puedo usar esta pared Para correr O la malla para engancharme No sé, tío Tiene que haber una manera Esta pared no vale, ¿no? No Esta pared no vale, gente Ni desde aquí Ni de coña llegas allí O sea Vale Vale, voy a intentar hacerlo Como lo he hecho antes Desde aquí Corriendo Desde aquí Es que está ahí, ahí, ¿eh? El saltito está ahí, ahí El saltito está ahí, ahí No sé si me freno un poquito Me choco Vamos a ver Tío, no hay una forma de buggear esto Y poder saltar aquí, tío Engánchate ahí arriba o algo Yo qué sé Buggeate Loco Púbete aquí encima Púbete encima de eso ¡Olé! Bueno Ha funcionado ¡Ay, Dios! Ha funcionado, gente Ha funcionado No hay nada imposible ¿Eh? ¿Dónde me subió? Aquí, ¿no? Y aquí te puedes subir también Aquí Aquí no te deja, ¿crees? Ah, sí Sí que te deja aquí también Bueno Hemos subido Ya está Let's go Vámonos de aquí Me queda solo Cómo acceder a este Que no tengo ni puñetera Ah, sí He dicho desde el ascensor Vale Todo tieso Tengo que aclarar la mente Desde el ascensor Creo que se hace Ahí Torre de control frontal Ok Y desde aquí Creo que podamos acceder A ver Bueno, aquí hay un tesoro Que no he hecho Coño Ah, está la parte de arriba No sé yo si es por aquí O no No, voy a coger el ascensor Es que hay aquí Eh ¿Se ha cerrado? Pero tío Deja la puerta abierta Que si no ¿Cómo voy a pasar? Cabrón Ahí para Apoyarse Aquí Sí Es por allí Pero aquí no llego yo Ah, vale Es una plataforma hacia abajo Vale Ah, ok, ok Ah, no, no No, no, no Eso no De acá Va para abajo, hombre Bueno, la acabo de fastidiar Que te cagas Uff Vale, ya la cago ¿Cómo hago yo esto? Vamos a ver Ay, que me caigo Vale Lo que pasa es que se ha quedado mal Vamos a ver Sigamos adelante No, saque de arriba, tío Bueno Tengo que descansar Vale Ya va al ascensor Ah, pero este ascensor No se iba para abajo Solo automático O así Si no pisa en la parte central ¿Viene o qué? Es que es muy realista Fijaos cómo va subiendo Vale Vale Vale, pero ahora con esto aquí No puedo pasar para allá Su puta madre Vaya movida esto, tío Esto va a coger una mierda de tesoro Que hay aquí arriba, tú Coge Bueno Voy a ver si puedo coger lo otro Me faltaba Tengo que hacer todas las núcleos Juro, tío Mira, mira Chau Dios. Vale, ahora estoy aquí arriba. Ahora ya puedo caer aquí, ¿no? O cogerlo desde aquí, espérate, no sé. Creo que se coge desde aquí, vale, me hace falta tirarse. Es que la plataforma esta que había aquí, yo no he desaparecido, tío. Pues la usaba para subir. Vale, aquí no es. Hay que pasar... Ah, pasar por la puerta, tío. He pasado la puerta, tú. He pasado la misma puerta. A ver. Coño. Míralo. Gira por aquí. Otro puntaco. ¡No! Puta madre. Ah, ¿me sube más para arriba todavía? Ah, no, que estaba arriba. Mierda, tío. No, no quería subir, gente, tío. Lo quiero dejar bajo para poder arrimarme y hacerlo de las plataformas esas, tío, para coger el tesorito este que queda. Vaya. Es difícil el tesorito este. No, 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 no. Ah, porque es ahí. Mira si puedo... No, tío. Otra vez. Madre mía. Es que tarda un huevo en llegar, loco. Es que si lo piso se cierra rápido, ¿sabes? Bueno, mejor. Da igual, tenía que... Tengo que hacerlo bajo. Tengo que viajar con el ascensor bajo. Y luego... Desplazarme hacia arriba, ¿sabes? Si quiera... Y luego, ¿qué pasa? No, 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 no. Vale Vamos a ir a que baja Tengo que concentrarme Hay que concentrarse A ver, ¿cuántos puntos me quedan, tío? Me quedan muy pocos Me quedan muy poquitos Para completarlo todo al 100% Me parece imposible Me parece imposible esto Torvino frontal Huracán infinito ¡Hostia, qué escartada! ¡Es todo! ¡Momete, no! ¡Puedo tirar al lado, pez! ¡Vamos, vamos! ¡Ráfana repulsora! ¡Tormenta ascender! Vale, me quedan cuatro puntos, tío Solo, solo cuatro puntos, gente Y lo conseguimos Y ya estaré ya Vale, vamos a cambiar las ventajas Mi estripuntería Me voy a poner esto Me voy a poner las de experiencia Espero no me maten Esta Y esta No, ¿qué he hecho? La sabiduría Era una de cuatro Y ha puesto Vale No nos queda nada Aparte, yo creo que Cogiendo esas esencias que hay por ahí Sobraría Lo que pasa es que Una vez que las tenga Todas las habilidades ¿Qué hago? Me dan puntos de sobra, ¿no? Voy a tener de sobra, ¿no? ¿Qué hace el ascensor aquí? Hijo de puta Si lo he bajado ¿No? ¿No lo hemos bajado, tío? Si lo hemos bajado, tío ¿Es tonto o es tonto esto? ¿O no? ¿O estaba arriba? No sé ya dónde estaba No, estaba debajo, gente ¿Por qué? ¿Cojones? Habrá que hacerlo sin descansar Porque he descansado, seguramente Ok, no sé lo que he hecho, tío No sé lo que he hecho Vaya odisea Para coger una puta mierda De tesoro, ¿eh? De verdad Esto lo creo ¿Qué cojones, tío? Vale Ahora Estate quietecito Deja el ascensorcito ahí ¿Vale? Vale Y vamos a viajar directamente Tu puta madre Ha sido, cabrón He descansado, tío Vale Seguramente si descansas Se reinicia el ascensor Vale Tenemos que viajar Sin reiniciar Si tú no descansas Se queda todo tal cual O sea Ni si reinicia los enemigos Que han matado En la siguiente zona Ni nada Todos los que han matado Puedes ir viajando Que siguen muertos Vale Pero es que Ahí como yo voy yo ahora, tío Ese es el problema El problema es que no sé llegar ahí No me fastidie O sea ¿Qué pasa? ¿Que me caigo? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha hecho el juego? ¿Qué? Ahí hay una pared Espera, espera, espera Espera, espera Ah Que es por el otro lado, gente Es por el otro lado Es por el otro lado Eh Hay una plataforma en el otro lado Pues hay que Hay que ir al cuidado Porque si te caes Se reinicia el puto ascensor Vaya mierda de bug, ¿no? Como no tarda En bajar El ascensor, ¿sabes? Ay Como no tarda El puto ascensor En bajar, ¿sabes? Aquí estaremos Para coger una mierda de tesorillo Me cago en todo Medio año después ¿Qué habrá sido eso? Tu puta madre En calzoncillos Cabrón Uy, que me caigo Vale Entonces tengo que mirar Para la derecha, tío Allí, allí, allí ¿Qué pasa? Hola No, no la Es que si me caigo Se voy a reiniciar otra vez Eh Puta madre Vale, espérate No sé, tío ¡No! ¿Por qué hace esto el juego? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué haces esto, puto juego? Creo que tardo menos En salirme del juego Y entrando, tío Tengo miedo Por si acaso no se guarda Pero creo que sí, ¿sabes? Es que me está tocando los huevos Hostia, pero se va a reiniciar Vale, tío No sé, tío No sé ni lo que hago ya Se va a reiniciar A ver, no pierdo ningún contenido que he hecho Porque cada vez que entro al punto de meditación se graba ¿Vale? Todo lo que hemos hecho A ver, ¿dónde estoy? Hostia, perfecto Vale Es que cuando viene Es que quiero que se reinicia ¿Está subiendo? Es que no sé por qué está subiendo Al pasar por encima Parece que se ha reiniciado Entonces podría saltar encima ¿Qué ha pasado? Vamos a ver si viene ¿Está viniendo? No, no No sé ¿Dónde está? Es que si va subiendo O lo puedo llamar yo Desde ahí Me pongo encima Si me pongo encima Vale Me cago en la puta Es que tengo que saltar ahí ahora Me cago en la hostia Vale Vale, tío Es que si no te arrimas No furula esto Vale Voy a ver si me puedo Subir encima Una vez que esté llegando El ascensor, tío Ahí viene A ver si me puedo poner encima Por si no No se me ocurre Cómo subir, tío Esto lo voy Ya Está llegando Hija de puta Ahí está Yes Cabrones Vale ¿Y esta pa' qué? Vale Pero para conseguir el tesoro Tengo que ir por el otro lado Es por este lado, gente Por huevos Ahí estamos ¿Y ahora qué? Vale Está arriba, tío ¿Dónde está el tesoro ese, tío? Hostia, qué dolor de cabeza Para este tesoro, eh Ahí está, tío Mira dónde está ¿Qué hace ahí? ¿Loquete? ¿Cómo cojo yo eso? Vale No puedo bajar esto Ni nada No, no, no Vale A ver, para el otro lado También podía saltar ¿Ahora qué hacerlo por el otro lado? Vale Vale Espérate A mi huevo Menudo salto Ah Espera, espera, espera Espera, espera Espera Y por aquí hay un Una cosita Pero esto no es lo que quiero yo Yo para qué quiero tirarme aquí debajo, tío Anda, coño Mira O sea Si llegamos a saber esto Si llegamos a saber esto, gente Nos hubiésemos ahorrado Un huevo y medio Estamos aquí Me cago en la puta Si llegamos a saber eso, tío Que aquí había atajo Ah, claro Pero a lo mejor restado a la compuerta Hay que quitarla desde arriba Es como un atajo Tal vez, ¿no? Puede ser Puede ser que sea atajo Porque la tienes que levantar con la fuerza Y creo que desde aquí arriba no puedes Me parece Me parece Vale, pero yo no sé cómo coger eso, tío No sé, tío Bueno Cojo nudo Tú me dirás a mí a ver cómo salto yo ahí ¿Puedo saltar a la pared? Esta de aquí No Vale No se puede ¿Qué haces, loco? A ver si no puedo volver ahora ¿Ahora no puedo volver por aquí? ¿Qué pasa? ¿Por aquí no se puede volver? Está vacilando ¿Qué tío? ¿Tienes que hacer otra vez el saltito de los cojones? Es que si no voy a tener que llamar al ascensor otra vez, tío Y no voy a echarle de los huevos Los huevitos ¿Pero por qué no se sube, tío? ¿Estás ahí al hombre? Toca los huevos Bueno La huele madre que te parió No, el pan Está hecho para que el pan no subís Si no, se debería de enganchar, gente No se engancha Bueno, ahora se cae ¡Hombre! ¡Gracias! Vale A mí me gusta saber cómo cojones pillo eso Chaval Dímelo tú Porque yo no lo sé ¿Qué cojones, tío? Tiene que haber una forma, tío Y aquí no se enganchan esta pared, tío Esta pared es de correr, ¿no? Sí Tiene toda la pinta ¿Pero por dónde hago yo el saco? Ah, por esta Por esta de aquí Vale, vale, vale Hay otra más aquí Uf Ah, vale, ya sé Ya sé Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Ahora hay que subir esta Hasta arriba Ahora hago así Así Y así Así Y así Y... Hijo de puta Podemos comerciar con esto en la tienda de doma Ah, y lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado No sé ni cómo, pero lo he pillado, gente ¡Let's go! ¡Woo! 10 por 10 Hostia, lo que ha costado esta mierda, chaval Me cago en todo Bueno, a ver Espérate, porque ahora Tengo que hacerle atajo, pero si no No puedo salir de aquí Madre mía, me va a costar esta parte, tío Qué rebuscado Su puta madre, tío, de verdad Rebuscado, pero rebuscado, ¿eh? Madre mía O sea, queda todo Liquidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, me ha quedado este Ah, hostia, me ha quedado este, tío No sé llegar aquí a este, tío De aquí Este es... Grúa de carga No sé cómo acceder a ese, tío Te lo juro Grúa de carga Intenté saltar desde arriba A una especie de grúa que hay Pero no sé cómo hacerlo, tío Hay un tesoro ahí que no sé cómo, hostia, se coge Ese lo voy a tener que mirar Por internet o algo Porque si no No tengo ni puñetera idea de cómo hacerlo ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Buenos días A lo mejor ahora se puede acceder Porque cuando vine Ayer Había sitios bloqueados Había sitios bloqueados, gente Por lo de... La caníbal, tío A que me mata Por eso no pude coger Todas las esencias Es que es increíble Le metes un segundo antes Y haces sparrick, tío Es increíble, tío Vale, un puntito Nice Vale, esto de aquí No he podido De hecho, no estaba eso, tío Deberíamos disparar Esto no estaba En fin Hasta aquí he llegado Te atramaré Te lo merecía Te estás perdiendo tiempo Esto no te tendrá Un impacto limpio Ayúdame Esto es importante Voy a acabar contigo Sí que sabes moverte Tírame un estimulante Tírame un estimulante, EBD Vale, ahora creo que a lo mejor Podríamos subir por aquí O no Seguimos sin saber cómo subir Vale, aquí puedo subir Pero al último Eslavo No O sea, al último contenedor No puedo A este Ay, mierda Me puedo subir Aquí no puedo subir Y está ahí El tesoro está aquí arriba Ahí está Y tenemos que llegar ahí Desde un salto Vale, yo intenté Tírame desde ahí A la grúa Pero se mata Y no sé cómo cogerlo Este tío De verdad Voy a tener que buscarlo un vídeo Porque Me da mucha rabia El no poder conseguirlo Porque no puedes No Ni corre por el lateral Ni nada Tío Bueno, ayer lo intenté Desde ahí arriba No sé si desde arriba A lo mejor ahora Sí que me deja saltar a la grúa No lo sé Pero ayer no me salió el salto Vale, pero es que aquí no hay nada Para planear Ni nada No hay planeadores O sea, es que tengo Tengo que llegar Desde un salto Desde arriba Hacia abajo Porque desde aquí Desde aquí no va a llegar ¿No? Ni de coña No llegas, tío Ni de coña O sea, es imposible Me cago en Iba a hacer una Mira, iba a hablar mal, eh Un fragmento Iba a hablar mal ¿Qué cojones? Vamos a ver Si no llegas Me estás diciendo Que me ponga en este lado ¿Cómo ha llegado, gente? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? ¿Tengo que hacer el salto perfecto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo ha llegado? No sé llegar otra vez ¿Qué es? ¿Un poquito de lado? ¿Así en carrera? Igual, como que Pero ha llegado, eh No sé lo que he hecho, tío Hostia, que paranoia, tío No sé cómo ha llegado, tío Pero me vale ¿Sabes o qué? Me puto vale Loquete Me vale, tío ¿Dónde está el guardar allí? Bueno, conseguido Lo tomas por culo, tío A tomar viento, hombre Vale Grúa de carga completado Barracón de Yurte Ha completado Núcleo de alucreo Completado Y su puta madre Completada También Ok Máquese Chachipilón Quijón pelotilla Ole Ole Toda esa zona Completada Muy bien Vale Todos los alrededores Me estoy haciendo bien Está todo Alrededor Este covo Ahora este aquí A ver Por ejemplo ¿Esto qué es? Ascenso a la montaña Aquí varias cositas Hay que mirar también Las cámaras de la meditación Esta Que puede ser que me dé Haya Alguna Cueva de esas Jedi sin explorar Pues ya lo miraré Sin explorar Cien por cien Creo que me dejé Algunas cosas Vale Ascenso a la montaña ¿Cómo me gasto ahora yo? Ah, la tienda seguía Espérate Está Voy a hacerlo antes de que se me olvide ¿No? Lo de cage Es que si no se me va a olvidar Espérate Se me va a olvidar Se me va a olvidar Ay, mierda Aquí no era Me vale Vale, a ver Ya que estamos Ya que estamos Voy a la tienda De Doma ¿Qué pasa, tío? Creo que haya muerto Le conocías, ¿eh? No mucho No mucho ¿Y tú? Yo sí Nuestras relaciones eran algo conflictivas El muy idiota Siempre quería camelarme No tenía remedio Pero ahora que ya no está He hecho de menos sus visitas No, conozco esas ¿De verdad? Sí Ay, qué galaxia está Ay Vale Ahora que puedo pasar el... 20 fragmentos de priorita Bueno, me voy a comprar Todos los putos peinados Los huevos Fíjate en eso Esto será útil A mí también me encanta eso Vale La chaquetilla primero Esto Sabía que elegirías eso Vale, me falta el bigote largo La frontera Y las pistas de audio Estaré siempre aquí si me necesitas Bien Dicho lo cual ¿Qué pasa, tío? Esto parece interesante Ah, menos mal que te deja la tinta Con esto nada puede ir mal Modelo 13 Ya tenemos todo esto Supongo que me hayan dado un logro Ah, lo voy a mirar ahora Me han dado un logro Ah, bueno A lo de Z también habrá que hacerlo Pero Bueno, ya lo miraré ¡Ah! Ahora entiendo esta mierda Claro, esto no lo voy a hacer antes Coño Porque tiene cositas de estas Ha funcionado ¿Ven a ver la borda? Uy, hay bugazos aquí, tío Estos bugazos De que desaparecen cosas No lo salía antes, tío Ah, se ha abierto todo ¿Qué ha pasado aquí? Seguro que Z puede desencriptar esto ¿Hola? ¿Se ha abierto esto? Está abierto yo, ¿no? No, parece que ahora le he dado, ¿no? Ni puto idea, tío No sé si le he dado O le he dejado de dar Gente Ah, la corriste y la bajé yo aquí Vale Bueno Ha funcionado esto Vean los Jagua, tío Se pasan aquí los Jagua Vean cómo los salve Aquí se han venido No sé si me queda algún sitio Por abrir por aquí Sí, me quedan varios Aquí hay una puerta también ¿Veis? Y aquí hay un tesorito también Esta puerta No, no Esta no tiene nada Estamos hablando de esta Coño ¿Qué puto tesoro? ¿Dónde, coño? En el otro lado Espérate Bueno, puedo abrir la puerta todavía Vale, voy a tener que redirigir A lo mejor ahora Espérate Y aquí hay un tesoro más aparte Esto Vamos a enseñarle esto a Z ¿Esto qué es? Porque al menos los chatarreros Se han llevado aquí las puertas Porque ahí había cosas, ¿no? No entiendo Qué puto idea, tío Vamos a ver Voy a redirigir esto otra vez Tengo que quitar yo con la mano Por eso se ve que sí Creo que ha sido porque han venido los Yawa, tío Te lo juro Y se han llevado chatarra, tío Se han llevado de las paredes o cosas Este es legendario ¿Qué es esto? Oh, un blaster El motosub ¡Qué guapo es tío! Vale Guay Entrada a cámara de meditación Puesta avanzada En senderos caminando Esto es una grieta Entrada a la cámara Y en esta cámara Está todo hecho La de la dualidad Vale Entonces Aquí nos queda Una plantita por aquí Y dos tesoros Que será este, ¿no? El de los establos Y este Esto está aquí arriba, tío A ver Vale Vale, ¿cuál es? Hostia Es aquel de en medio, tío Es el del medio de allí Hostia Eso está muy lejos, ¿no? Está un poquito lejos A ver La plantita Está justo Detrás de todos los De todas las casetas Estas de aquí Está por aquí No la veo Bueno No la veo Está Aquí Debajo Justo aquí Debajo Aquí No veo que brille nada Pero Aquí estás Vale Toma Ah, mira Desde aquí podemos volar Guay Llegaré allá ¿Dónde es? Hostia Está muy lejos, ¿verdad? No sé si voy a llegar Pero bueno Lo vamos a intentar Bueno Llegar aquí Llegao Ya llegar allí Es otra cosa Uf Es que tengo que llegar Posarme ahí encima, tío Tiene que estar aquí arriba Besor Ahí estás Ahí estás Lo que pasa es que no A esto sí que no llego yo así Vale ¿Y desde dónde podríamos llegar, tío? ¿Desde aquel de arriba? Yo creo que sí Yo lo veo Voto porque sí Me falta este Aquí hay un tesoro Que sí que no sale Este de aquí Se supone que aquí hay un tesoro, tío A ver si hay unas piedras Que se levantan o algo, tío Lo que pasa es que viene Ya hago así Y viene el otro, tío Estoy encima del tesoro Como podéis ver Y este tesoro No sé cogerlo, tío Está más para... Está dentro, ¿no? Aquí dentro Yo no veo nada, tío Es que aquí no hay nada, tío El tesoro supuestamente está aquí Este tesoro Sí que no sé cómo pillarlo, gente Tengo ni puta idea Lo mismo está mal ubicado en el mapa Y está por aquí en otro lado A lo mejor está aquí, por ejemplo Yo qué sé No, no Esto ya lo pillé Lo del tesoro que había aquí dentro Lo pillé Pero no sé El otro, tío Ese lo tendré que enviar a una guía Porque no tengo ni puta idea Desde aquí llego, ¿no? Le sobra, ¿no? Voy a sobrar Tengo que bajar Vale, solo me queda Ese puto tesoro, tío Puesta avanzado del sendero del caminante Hostia, tiene un hombre más largo Que he puesto avanzado del sendero del caminante Vamos a ver Puesto avanzado del sendero del caminante ¿Cómo conseguir el tesoro priorita de los establos de Cobo? Hostia Hay un vídeo que se llama así ¿Cómo conseguir el tesoro priorita de los establos de Cobo? Muy Vale, gente Voy a dejar el capítulo de YouTube ya aquí Porque ya esto ya Sí, vamos a dejarlo ya Porque ya no nos interesa Ya Esto ya para que estemos fuera de cámara O seguir en directo O yo qué sé Pero ¿Para qué voy a grabar más? Esto ya Esto es lo que Esta parte la quería grabar Porque era el enfrentamiento contra Cage Hemos visto lo de Boa Fett Y todo el rollo Pero ya está Así que Damos por finiquitada ya la serie No vais a ver más vídeos de Survivor Que ya está bien Ya está bien Y el único que podréis ver Es si empezase una serie nueva En New Game Plus Pues Haciendo un juego más difícil Porque si hay una ventaja Que te hace un juego más difícil O algo así O hace O no sé O hacer un vídeo Haciendo Los coleccionables que me faltan O sea Coleccionables no, perdón Logros Los logros trofeos ¿Vale? Porque no tiene nada que ver Los logros trofeos Con el Bueno, algunos sí Pero no todos Hay muchos logros trofeos Que no tienen nada que ver Con los coleccionables Quiero decir ¿Vale? Aunque tengas todos los coleccionables Del juego, del mapa Te van a seguir faltando Logros y trofeos Porque tienes que hacer ciertas cosas Acciones Pues nada Espero que hayáis disfrutado Y bueno No sé qué serie habrá ahora en el canal Porque esto lo vais a ver Dentro de las otras semanas Estoy pensando A ver Qué serie subir Me estoy pensando Bastante Porque no tengo ni puta idea Así que veremos A ver qué traemos al canal Esta tarde mismo Voy a grabar algo Y no sé qué Gente Nos vemos mañana Un saludo Besazo Chao, chao Hay, ya voy